Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy día. Que lo estoy haciendo por segunda vez, porque en la primera oportunidad encontramos una falla técnica, así que voy a tratar de ser más breve, más conciso. La noticia de ayer, del día y de varios días más, por supuesto, de hacer el estruendoso fracaso, la derrota espectacular que sufrió la primera ministra de Gran Bretaña, Teresa May, en el Parlamento, cuando se votó su proposición, el deal que ella logró con la Unión Europea para la salida de la Unión Europea. Fue derrotada con un margen de más de 200 votos, cosa que no se veía desde 1926, creo. Así que, un poco vuelta a la casilla inicial, o quizás a una casilla peor que la inicial. He estado siguiendo en este rato, antes de grabar esto, el debate en la Cámara de los Comunes, que es un evento realmente muy gracioso, muy distinto a las sesiones nuestras políticas del Congreso, cuando llega a haber gente suficiente, en la sala del Congreso, claro está. Los rituales que tienen son cómicos, de repente hay un estilo muy británico. Pero lo cierto es que no se están dando vueltas en el mismo punto. Y de hecho, el presidente del Consejo Europeo, que se llama Donald Tusk, no confundir con Donald Trump, en vista de que no quieren ellos una salida sin un trato. Pero tampoco se votó favorablemente este trato, que es el único que va a dar la Unión Europea. Entonces, dijo Tusk, alguien tiene que tener el coraje suficiente para simplemente decir, hay que cancelar el Brexit, o sea, no hay que salirse. Y de hecho, el Reino Unido tiene esa opción. Un organismo jurídico de la Unión Europea ya dijo hace varias semanas atrás, que ha llegado el caso sin necesidad de que intervengan los demás países en la Comunidad Europea. Por su propia decisión, el Reino Unido puede detener el asunto, decir, no, en realidad no nos vamos a ir. Yo creo que todos estarían más contentos, salvo los extremistas del Brexit, que creen incluso que un Brexit brutal, sin ningún trato, sería maravilloso para el Reino Unido. Yo estaba siguiendo los debates y, francamente, ya no quedan muchos de esos delirantes, pero hay algunos todavía. Y, qué sé yo, ¿cómo se va a resolver esto? ¿A qué se va a llegar? Estaban votando en esta reunión a propósito de escopeta, estaban votando si iba a haber un voto de confianza o de desconfianza para el gobierno de la primera ministra, si hay un voto de desconfianza y se inicia el proceso que toma días, no es llegar y llevar, para que se vaya la actual primera ministra y su gobierno y se forme otro, mientras sigue con el reloj avanzando y se acerca el 29 de marzo. Suponiendo que se formara incluso un gobierno en cinco minutos, la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué es lo que va a lograr eventualmente el nuevo primer ministro? Posiblemente el señor Corbitt, del Partido Laborista, que se muere de ganas de ser primer ministro. ¿Qué va a lograr? ¿Cree él, cree alguien, que Corbitt va a ir a la Unión Europea y a él le van a dar otro trato? Pero, después que el actual trato se estuvo estudiando y analizando y trabajando durante dos años, que de la noche a la mañana la Europa continental va a decir, uy, se nos va a Inglaterra, así que cambiemos el trato, démosle todo lo que quieran. No, eso no va a suceder. Y Corbyn yo creo que lo sabe, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿En qué va a terminar esto? Hay algunos que dicen, bueno, tienen que terminar con un voto, un segundo referéndum, que la gente vote una vez más, que vote porque no hay otra salida, y que vote porque además ahora la gente sabe a qué atenerse, cosas que no sabían hace dos años. Muchos de los que votaron, salgamos del Brexit, no tenían ni idea de lo que iba a suceder. No tenían ni idea de la ruina que iba a empezar ya a manifestarse hoy en día. Y que un parlamentario escocés, representativo de algunos de los condados de Escocia, y líder parece de su facción, dio detalles de lo que los agricultores, por ejemplo, escoceses, han recibido estos años en términos de inversiones, y otros sectores de la vida económica escocesa que no han recibido de Inglaterra, pero sí de la Unión Europea. Y desde luego Escocia, en bloque, mayoritariamente votó por permanecer en la Unión Europea. Ellos no quieren estar, como dijo este líder, en el asiento trasero de un auto que se va dirigiendo a toda velocidad al abismo. Así que esa es la situación en Inglaterra. Y antes de continuar, quiero recibir con mucha satisfacción y con un gran aplauso, digamos, permítanme buscar entre mis papeles aquí el que corresponde. Sí, tenemos un nuevo auspiciador, y yo les agradezco mucho la confianza que han depositado en mí todos los auspiciadores y los nuevos que están llegando. Esto es un auspiciador de Europa. Son chilenos que están trabajando, hace años, en Europa, en el mundo de los perfumes. Y su línea se llama Mont Parfum, Mi Perfume. Ellos están situados en lo que se llama la capital mundial del perfume, que es una localidad que se llama Grasse, que está al sur de Francia. La zona más hermosa de Francia es el sur. Ellos la llaman Le Midi. Y es una zona que desde hace siglos, por razones del tipo de flora que crece ahí, ha concitado la atención y la concurrencia de todos los que se dedican a la perfumería. Las nombres más importantes del mundo de la perfumería mundial se encuentran situados en esa zona. Una zona que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hay ahí, qué sé yo, un montón de marcas conocidas, Chanel, Dior, Hermès. Bueno, esta marca, esta marca Mont Parfum, les ofrece a ustedes perfumes de las líneas Maison Molinard, Maison Gallimard y Maison Micaillé. Son absolutamente originales. De hecho, nosotros recibimos acá en mi casa una muestra que mi mujer ha probado y, bueno, yo también estuve ahí olfateando y realmente son, es otra cosa, son perfumes distintos al habitual, perfume o dulzón o ácido que aquí conocemos. Son perfumes realmente exquisitos. Y hay turistas incluso que van a esta ciudad, a Grasse, a conocer este mundo del perfume. Que como tantas otras industrias en Francia, tiene una tradición de siglos, siglos. Así es que, ¿quiere usted conocer los perfumes que ofrece estos chilenos que trabajan en Francia con esta línea, Mont Parfum, y que se los mandan acá? Usted los compra online y llegan acá tranquilamente. Bueno, entre al sitio Mont Parfum, se escribe M-O-N, Mont, pegadito, Mont Parfum, terminado en M, Mont Parfum, Mont Parfum.cl, y usted, boom, va a estar en el sitio de ellos. Va a poder ver un montón de cosas. Es un sitio muy bonito, muy bien diseñado, donde se muestran muchos más detalles lo que le estoy dando yo acerca de esta industria del perfume en Grasse, de lo que ellos hacen con Mont Parfum. Ahí mismo usted se contacta, ahí mismo usted compra online, todo en Mont Parfum.cl. Yo espero que estén viendo a mi izquierda la imagen del sitio, con la dirección, para que ustedes vean bien cómo se escribe, cómo se teclea en el clavier. Estoy hablando en francés, ya el clavier. El teclado, el sitio este de Mont Parfum. Es un sitio realmente bonito que pronto esta línea va a abrir un lugar físico en Chile, pero por el momento es online. Pero ¿cuál es el problema? Si uno hoy en día puede comprar en cualquier parte del mundo y nos va a llegar religiosamente a la casa el producto. No hay ningún problema. Mont Parfum. Señoras y señores, son realmente exquisitos. Mont Parfum. Y ya que estamos en eso, en cosas de belleza, tenemos que recordar la línea de joyería española Bohème. Bohème, amigos míos. Una línea que, por supuesto, trabaja con materiales finos de toda la joyería de verdad. O sea, oro 18 kilates, plata, piedras preciosas. Pero la diferencia con otras líneas es que esta tiene un diseño distinto. Yo ya les he hablado del origen lejanamente morisco que tiene esta línea. Son joyas completamente distintas. Y usted las puede ver, ya sea yendo al lugar físico donde están, que es la tienda en el Mall Plaza Los Dominicos. La misma de Eternal Love en el Mall Plaza Los Dominicos. O puede entrar al sitio Bohèmex, con B larga, ustedes están viendo a mi izquierda. Bohèmex.com Ve ahí los diseños, ve a las joyas, puede comprar en línea. Y recuerde los descuentos que ya les he explicado, lo del Duty Free, 20%. Compras online, algunas de ellas tienen otro porcentaje adicional. Realmente vale la pena echar una mirada aquí en Bohèmex.com. O incluso ir a la tienda en el Mall Plaza Los Dominicos en Las Condes. Dicho lo cual, continúo con mi último aviso de esta, que viene muy a cuento. Viene muy a cuento porque se nos está viniendo encima este horrible mes llamado Marzo. Bueno, empieza si uno tiene cabros chicos o incluso grandulones que van a la universidad. Empieza el tema de los costos, los libros, los textos, los cuadernos, los papelitos, los lápices. Las listas escolares que son de este lado. Las librerías repletas de gente. Bueno, usted se puede evitar todo eso con Top Ten Books. Ahí va a encontrar los textos que le van a pedir a sus hijos para encargarlos online a precios con descuentos. Importantes descuentos. Ahí los está viendo usted. Y los va a recibir en su casa. En 24 y 48 horas. Olvídese entonces de ir a meterse a una sofocante librería repleta de gente, todos enfurecidos, comprando millones de artículos y gastándose una fortuna. Y usted tranquilamente, sin gastar esa fortuna, va a comprar los textos aquí en Top Ten Books. Y si no los va a comprar ahora, porque todavía no sabe, aunque en algunos colegios ya mandaron la lista, si no sabe lo que tiene que comprar, márquenlo. Márquenlo en su browser, porque cuando llegue el momento de los que hubo, usted simplemente va a volver ahí y va a comprar los textos de estudio. Además, están todos los demás libros que a usted le puedan interesar. Los textos de estudio es la urgencia del momento. Pero cualquier otra cosa que usted quiera comprar en materia de libros, recuerde. Más baratos que en otras partes y en su casa casi de inmediato, sin que usted se tenga que molestar. Y dicho todo lo cual, continúo con el tema. Un tema que se está haciendo un poco repetitivo, la tendencia de gente a descalificarse unos a otros y a usar palabras muy ásperas, muy descorteses, incluso insultantes y cosas terribles como esto de la señora diputada Marisela Santibáñez, que estaba en esta reunión de los abrazos que llaman el Partido Comunista. Y en medio de tanto abrazo parece que hubo algunos copetes, porque esta señora, Marisela, se entusiasmó y con mucho ímpetu dijo respecto en relación a la muerte de Jaime Guzmán que bien muerto el perro, y lo dijo varias veces. Además, agregó desafiante que ya había estado unas peñas con este personaje siniestro que tienen en Francia, uno de los participantes en el crimen de Jaime Guzmán. Después de eso pidió excusa, pero con un tono mucho menos entusiasta que como hizo su descripción de la muerte de Jaime Guzmán. Este es el tipo de disculpas que se hacen porque nos están aconsejando que nos disculpemos o porque tenemos miedo de algún proceso o porque parece que le galló mal a la gente o porque nos puede pasar alguna cosa. O sea, es una disculpa por conveniencia, no porque se sienta realmente una culpa. Y es simplemente un nada, una nada. La verdadera Marisela se reveló en esas palabras. Y yo quiero decirles a ustedes que Marisela no hace otra cosa que expresar lo que sienten muchos en ese sector. Solo que quizás son más cuidadosos, menos impetuosos. Muchos no tienen ningún problema con la muerte de Guzmán y la celebran. La celebran sin cámaras o micrófonos o grabadoras por ahí, por supuesto. Es un sector que tiene muchos odiadores. Es un sector con gente que odia mucho, que están repletos de resentimiento. Casi cabe pensar que el alimento espiritual fundamental, el pan de cada día de los sectores llamados progresistas o de izquierda más dura, es el resentimiento, el rencor. Rencor contra los capitalistas, rencor contra el lucro, rencor contra los supuestos explotadores, rencor contra las clases altas, rencor contra los políticos de derecha, rencor contra los militares, rencor contra los carabineros, rencor, 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 rencor. Ese es el alimento natural. A veces se nota y a veces no. Pero siempre es furibundo, siempre hay un puño en alto. Siempre ustedes van a ver una cara desencajada de rabia, tratando de pegarle a alguien o a algo. Ustedes me dirán, bueno, eso es una actitud normal de casi todo el mundo. Casi todo el mundo anda enrabiado en este país. Casi todo el mundo vive en la rabia, en la especie humana, la repleta de odio. Por algo Hobbes habló que el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus, para decirlo en latín, que es más fino. Sí, en parte. Pero, ojo, aquí hay una diferencia sustantiva entre las izquierdas y las derechas. Las derechas, como cualquier grupo humano, es un conjunto no muy simpático. Los seres humanos no somos criaturas muy gratas en general. Pero el alimento espiritual, la postura prevaleciente, en los de arriba, en los de la derecha, o sea, en los ricos, en los exitosos, en los que les va bien, en los que tienen poder, en los que tienen un bufete ahogado a todo cachete, en fin, los de arriba, esos que se miran arriba, la actitud de ellos no es tanto el odio como el desprecio, el desdén y la prepotencia. Los de arriba miran hacia abajo. Y cuando se mira hacia abajo, como se miran menos los de abajo, no se les da, no se les concede el mérito de odiarlos, o detestarlos, o tenerles rencor. ¿Rencor de qué? Si son los que fueron pisoteados, son los que fueron superados, son los que están allá abajo, son los que son empleados nuestros. Entonces los de derecha, la gente de derecha, tampoco cuesta mucho, con un par de copetes se les nota, se ponen prepotentes, se ponen desdeñosos, se ponen desdeñosos, y miran con desprecio, y rotean a todo el mundo. No es obvio. Los de arriba no odian a los de abajo, los desprecian. Son los de abajo los que odian a los de arriba, son lo natural. Así como hay en las relaciones entre los países. Cuando un país se siente con un vecino inferior por algún motivo, lo mira con bula, lo mira con desprecio, lo ningunea. Cuando el país del lado es más fuerte, o supuestamente más fuerte, o más grande, o más exitoso, o más rico, o qué sé yo, la gente es más bonita, entonces a eso se les mira con odio. Los norteamericanos no miran con odio a los mexicanos, los miran con desprecio. Los mexicanos miran con odio a los norteamericanos. Estoy hablando del promedio, el pueblo común y corriente. La gente más educada lo disimula mejor, no es que sea muy distinto, lo disimula. Los chilenos también tenemos actitudes distintas con respecto a nuestros vecinos, de acuerdo a si los creemos más o menos que nosotros. Pero volviendo a la izquierda, Marisela no ha hecho otra cosa que revelar un talante emocional que es bastante frecuente en esos sectores, la rabia, el rencor. Qué bueno que mataron a este gallo. Habría que matarlos a todos. Hay que colgar a todos los momios. Hay que reventar a todas las momias. Hay que pasarlos por el sedazo. Y uno lo ve en todas las épocas y en todos los lugares. Las masas y los representativos de las masas, llámense izquierdas, llámense como quieran, odian a los de arriba y el momento más deseado, más popular de los procesos revolucionarios es aquellos días iniciales en que se produce el cobro de las cuentas. Se pasan las facturas del odio y empiezan los balazos, empiezan las guillotinas a funcionar, empiezan los escuadrones, fusilamientos, empiezan las pateaduras. Pero si lo hemos visto en Chile ya. Lo hemos visto. Yo no sé de ningún grupo de derecha que haya ido a hacerle una funa a alguien a patearlo y a escupirlo en la cara. Como hemos visto tantas ocasiones acá. Al revés. Con la izquierda yendo a escupir o a patear en el suelo un pobre viejo que va saliendo a un lugar pero no les gusta al viejo y como a este señor del Consejo del Tribunal Constitucional que lo patearon en el suelo literalmente. Yo no he visto a nadie de derecha que vaya a patear en el suelo a nadie de la izquierda. Bueno, están muertos de susto además. La derecha vive muerta de susto en este momento en este país. Andan así. Andan pegados a las paredes. Así es que ya saben. Estamos simplemente viviendo una cosa bastante común. Bastante corriente. Lo que pasa es que hay épocas en que esto se manifiesta con más fuerza. Hay épocas en que las emociones poco civiles digamos salen a la luz. Ya nadie digamos está preocupado de simular que odia a alguien. Entonces si se pueden sumar a una horda linchadora para joder a alguien como se está haciendo a menudo con las famosas funas o con las denuncias en que aparece una fila de mujeres o de hombres o de ambos sexos tratando de reventar a alguien. Estamos en la temporada. Se abrió la temporada de caza. Se abrió la temporada del odio. Así es que Marisela que además parece que fue a Tri o algo por el estilo. Ahora es diputada. Se gana más plata como diputada que como a Tri supongo yo. Bueno. ¿Cuál es el problema? Bien muerto el perro, dijo. Y eso es todo. ¿Qué más les puedo decir estimados amigos? Sí. Ayer quedamos de ir por partes analizando el tema del progresismo. Ayer vimos la parte que corresponde a la psicología del progresismo. Pero que no era una definición del progresismo porque es una psicología común a todos los movimientos y todos los impulsos colectivistas que han existido en la historia humana. Pero había que partir por ahí. Ahora vamos a tratar de diferenciar ver la cualidad específica del progresismo en el plano a ver si nos resulta de la ideología. Y aquí nos encontramos con un primer problema porque no hay una ideología progresista. No hay una ideología progresista. Había una ideología de izquierda. La izquierda, el Partido Comunista específicamente y hasta el día de hoy creo que los socialistas también eran marxistas o son marxistas. Es decir, tenían un tinglado conceptual creado por Marx, por Engels, amononado por Lenin, otros han hecho sus contribuciones, siguen habiendo neomarxistas en este mundo que agregan cosas, quitan cosas. Hay una articulación ideológica, no científica. No científica ni filosófica. Ideológica. Es decir, cargada de elementos valóricos, cargada de emociones, cargada de axiomas que no se pueden comprobar ni nadie quiere comprobar, pero articulado. Entonces, uno podía decir soy marxista y más o menos entendía lo que quería decir eso. ¿Pero qué quiere decir soy progresista? ¿Cuál es la articulación conceptual? No existe. ¿Qué es lo que encontramos cuando uno examina lo que dicen? Uno hace un examen, análisis de contenido de lo que dicen los que se dicen progresistas y se encuentra con una serie de entidades semánticas en hilera que no tienen ninguna articulación mutua, orgánica, lógica, necesaria. La lógica genera articulaciones necesarias. No hay nada necesario una cosa puede estar o no estar junto a otra y aún esos elementos considerados en sí mismos aisladamente tienen la mayor parte de las veces cero coherencia, cero definición y articulación. Por ejemplo, cuando se habla de justicia y equidad, que es una palabra permanente en el lenguaje de los progresistas, yo no he escuchado ninguno de ellos que haga un análisis filosófico, analítico y lógico de qué quieren decir con justicia. Solamente uno puede adivinar por la manera como usan esa palabra, no digo concepto, esa palabra, que la asocian vagamente a igualdad, cosa que no puede ser más opuesta a lo que realmente es justicia. Es cuestión de leer un poco a los filósofos, si esto no es necesario ir tan lejos, no es necesario subirse a la casita del árbol a meditar cuatro años seguidos. Está escrito y pensado ya por muchos pensadores a lo largo de la historia humana. Entonces es una hilera, es una sarta de elementos que pueden ser muy heterogéneos. Usted examine los temas del progresismo, la igualdad de los sexos, el tema de las identidades sexuales, el tema del medio ambiente, la justicia indefinida, la equidad indefinida y podemos seguir y luego planes concretos, el tren rápido al norte, el tren lento al sur y así, cosas que son de la más distinta cualidad, algunos son conceptos, algunos son palabras, algunos son proposiciones empíricas, es una sarta. A veces la sarta es súper larga, como hay algunas personas que yo conozco que son integralmente progresistas, o sea, se compraron la sarta completa, van al water siendo progresistas, se sientan en la taza de otra manera, progresistamente hablando. Y hay otros que la tienen más cortita, que tienen tres o cuatro elementos, pero son todos progresistas por igual, pero no hay ninguna ideología, no hay ninguna doctrina que uno pueda examinar como un cuerpo teórico, como un cuerpo conceptual, siquiera. Examinar y ver cuál es su legitimidad, o más bien dicho, su coherencia, su capacidad explicatoria de las cosas, qué sé yo. ¿Qué es lo que propone esta doctrina? También ahí hay variedad. En el caso de la teoría marxista, la idea era una sociedad sin clases, con un estado central supuestamente representativo de la comunidad, entendida a su vez como un ente homogéneo, donde todos somos trabajadores, por lo tanto, todos tenemos los mismos intereses y por lo tanto, además, necesitamos distintos partidos políticos. Nos basta con el Partido Comunista, que nos representa todo. No existen explotadores que tengan que tener sus propios partidos políticos, no existen otros intereses que requieran su expresión política, así que estamos todos bajo el alero del Partido Comunista, el Estado Central cuida los intereses de todos nosotros y nos tomamos de la mano y rondamos porque hemos constituido así el hombre nuevo. Esa es la doctrina de ello. Y hay una serie también de especificaciones tácticas de en cuanto a cómo llegar. Lean ustedes a Lenín, ese es el gran táctico del marxismo. ¿Qué hacer? Se llama uno de los libros de él, que si están interesados en estudiar estos documentos que ya empiezan a constituirse en algo así como los documentos del mal muerto, más o menos una cosa antigua, pero que puede ser un interés histórico, filológico. Ahí está. No hay tal caso en el progresismo, no hay ninguna meta definida. Pregúntele usted a un progresista a ver cuál describe la sociedad que tú quieres. Y lo más que va a poder hacer es repetir otra vez las hartas de generalidades semánticas, que es una sociedad igualitaria, justa, con progreso. ¿Quién puede decir eso? Cualquiera puede decir eso. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se define? ¿Cómo funciona? Ahí cae la gran noche del silencio total. En este sentido, el progresismo se parece un poco a lo que fue el cristianismo antes que llegaran los grandes padres de la iglesia, los grandes teólogos, a tratar de, ayudados en la filosofía platónica, básicamente, de darle una articulación conceptual a la cosa. Antes de eso, el cristianismo no era mucho más, como lo noté aquí anoche, que una suma de gente que tenían como factor común un par de cosas, nada más, que había venido el Hijo de Dios, que se sacrificó por nosotros en la cruz, que hay una, que si nos portamos bien nos vamos a ir al cielo, que vamos a ser salvados de este mundo, y no mucho más. Tuvieron que llegar los teólogos, los pensadores, a darle una articulación conceptual a eso. Y entonces, trataron de definir, y hubo tremendas disputas, cuál era la naturaleza de este Jesucristo que vino a salvar al mundo. ¿Era mitad Dios, mitad hombre? ¿Cómo se conjugaban esas dos naturalezas? ¿O solamente era hombre, nunca fue Dios, o solo era un Dios disfrazado de hombre? ¿Qué diablos era? Y luego, una discusión sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad, y la gente se acuchillaba, incluso por una palabra griega, que no voy a repetir aquí, donde si se ponía con una determinada vocal significaba una cosa, y esa misma palabra con otra significaba otra, y así que se desenvainaban los cuchillos. Pero antes de eso, el cristianismo era una aspiración, que eso es finalmente lo que es el progresismo. Una aspiración a un mundo mejor, un rechazo al mundo actual tal como es, cosa que no es difícil. Cualquier credo, cualquier movimiento, cualquier persona, de hecho, puede con papel y lápia hacer una lista de las iniquidades de este mundo. se dan a la vista. El problema es cuando hay que determinar con quién lo reemplazamos. En el caso de estos cristianos, y hasta el día de hoy, yo creo, no pueden definir cuál es ese paraíso, por ejemplo, al cual se van a ir las almas escogidas, según unos, y los otros, las almas merecedoras, según los católicos, que han hecho buenas obras, en el caso de los protestantes que han sido elegidos desde el principio de los tiempos para la salvación. cómo es el paraíso, qué se hace ahí, en qué consiste, sepamos ya. Nadie tiene una idea, yo no he visto ningún folleto, digamos, explicativo de cómo es el paraíso. No sé si ustedes, a lo mejor, en una de esas, los musulmanes dan un poco más de detalle, ¿no? Para ellos, el paraíso, por lo menos por lo que yo he visto en el Cuorón, el paraíso es una especie de resort de lujo, un lugar donde se come muy bien, donde hay un montón de minas para atender a los caballeros, no se habla nada de quién va a atender a la señora, porque es una religión machista, y ya, es una especie, ahora igual uno dice, bueno, pero cuánto tiempo uno puede estar entreteniéndose con eso, ¿no? Un día, una semana, un mes, un año, comen la cosa, todo el tiempo ahí, en el resort. Es difícil definir los paraísos, es difícil en las religiones definir las metas, y con el progresismo pasa exactamente igual. Es una cosa aspiracional y un rechazo al mundo presente. Aspiracional, no se sabe a qué, se aspira a no se sabe a qué. O se cree saberlo tapando ese enorme hueco con palabrería. Así que, segunda parte de este análisis sobre el progresismo no tiene una doctrina propiamente tal. No es más que la palabra progresismo, no es más que una palabra, o si ustedes quieren, es una palabra que expresa una colección de sujetos que rechazan el mundo tal como es el modelo, la sociedad capitalista, todo, etcétera, etcétera, y pretenden un mundo mejor, pero no tienen idea de cómo va a ser ese mundo mejor y cómo se llega a ese mundo mejor. Así que, progresismo significa algo, pero a ese nivel de valledad, a ese nivel aspiracional, es decir, un progresista sabe que se puede entender con otro progresista porque están en la misma parada psicológica. No nos gusta el mundo de ahora, no nos gusta esta sociedad, el modelo, qué sé yo, que la caché en el pa... Pero si empiezan a conversar acerca del futuro, ahí ya no se van a entender. Verán ustedes la prueba. ¿Quiénes constituyen el progresismo en Chile? El Frente Amplio, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los demócratas cristianos, todos tienen distintas visiones en política, o sea, respecto a qué, cómo, en qué consiste ese mundo. Incluso dentro de algunos de ellos hay distintas variantes. Cada uno de estos partidos, especialmente el Partido Demócratas Cristianos, tiene sectas que todavía no se ponen de acuerdo, por eso que están en un proceso de debate ideológico. Y para qué hablamos del Frente Amplio, que son 15 movimientos adentro que tienen de común lo mismo. El rechazo al mundo como es y la aspiración a un mundo mejor. Pero ahí en eso del mundo mejor es donde empiezan los problemas. Así es que, en el plano de la ideología, es bien poco lo que avanzamos para definir el progresismo. Solamente no nos ha acercado un poco más. Yo pretendo mañana ver cómo se articula el progresismo, cómo se asocia genéticamente con la situación que está viviendo el planeta en muchos aspectos. ¿Qué relación tiene con las crisis demográficas, culturales y económicas que vive el mundo? ¿Qué expresa de eso? ¿Qué papel positivo puede cumplir? Si es que cumple alguno. Eso lo vamos a ver mañana, espero. Tengo algunas ideas y espero que me sigan llegando. Agradezco desde luego a todas las personas que ven este programa que han mandado por mail sus visiones, algunas bastante extensas. Los mails los he leído todos, los he estudiado todos y estoy integrando sus distintos elementos en lo que digo ahora y lo que voy a decir mañana. O sea, yo tomo en cuenta todo, no voy a leer los mails, sino que los estoy usando como insumo para mi propio procesamiento. ¿Y qué más puedo decirles? Nada más. Creo que vamos a dejar el programa acá porque si sigo alargándome esto va a salir a la hora del NIP, pero más o menos. Porque ya estoy grabando muy tarde. Muchas gracias especialmente a los que mandan mail y por supuesto a la gente que se sigue suscribiendo a Patreon y nos vemos mañana espero que sin dificultades técnicas. Hasta mañana.